El patrón de las causas difíciles e imposibles abarca en las alturas con su mirada la tierra que hasta ahora solo había sido conocida como la cuna de Joaquín el Chapa Guzmán y Rafael Caro Quintero. Es un estigma que venimos arrastrando por muchos años. La directora de desarrollo económico local asegura que desde hace casi dos meses que llegó ahí la enorme figura de San Judas Tadeo, las cosas han cambiado. Y es que muchas personas visitan el Parque Mirador con la intención de estar cerca de él. Han venido a cambiarle totalmente el rostro a Badiraguato. Hemos tenido visitas de todas partes, de todos los municipios de Sinaloa, de todo el estado, de todo el país y también del extranjero. La estatua de poco más de 90 pies donada por particulares de forma anónima puede verse desde cualquier parte del municipio. Y ya ahora quienes con flores y veladoras en la mano acuden a agradecerle.